En la clínica Santo Tomás de Bayudupar se encuentra Jesús Uriel Soortega, de 29 años de edad, quien recibió un balazo en días pasados en el barrio Nuevo Milenio de Bayudupar. Agradecido con Dios por una nueva oportunidad de vida, se encuentra Jesús Uriel Soortega Quintero, de 29 años, quien resultó herido a bala el pasado miércoles 12 de abril en el barrio Nuevo Milenio de Bayudupar, en medio de un atraco. El comerciante en diálogo con CNS Noticias Bayudupar explicó que tiene afectación en la voz y que está recuperándose poco a poco en la clínica Santo Tomás de esta ciudad. Señaló además que aún no recuerda lo ocurrido debido al balazo que recibió y que desde un principio también se les afectaron los pulmones, por lo que tuvo que ser trasladado a la sala de cirugía del Centro de Salud antes de escrito. Por este hecho hay un venezolano capturado. Sin embargo, el CTI está detrás de la pista de los otros maleantes.